SDGames con el último para ti detrás de este reportaje exclusivo del E3 2012 directamente de Los Ángeles, California. ¿Se acuerdan de nosotros? ¡Zaís! ¡Zaís! ¡Como ahí pegué, con! ¡Mis! ¡Mis! ¡Siekkahumaán suhaña! ¿No debe de hacer ese mando en los expertos? ¡Oye no ha vistoanta en los expertos! ¡Jubike! ¡Qué por lo que otra es! ¡Ha, da mía! ¡Lostia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿No te has visto que no te ha gustado? Alex is now going to use a Classix Cleversal move... ...enhanced by Kinect Voice明白ment. Hey, you... No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!